Miren, aquí estamos en Boca de Cachón, al lado de Jimanín, a escasos kilómetros de la frontera con ellos. Y miren cómo funcionan las cosas, señores, en este país. Ese puento va a cumplir un año que una crecida lo dañó. Y un año después ese puento todavía no se ha resuelto. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas anda gastando miles de millones de pesos colocando asfalto donde no se necesita. Entonces así no hay país que eche para adelante. Así no hay manera que esta gente que vive aquí, al lado de Haití, se sientan en condiciones, se sientan con el deseo de seguir viviendo aquí. Si no les resolvemos el puente, ellos van a usar este desvío. El país es para la capital y esta tierra se va a quedar sola. Y si los dominicanos se van de esta zona, ¿quién de ustedes creen que va a ocupar este territorio? Eso es una ley matemática. Un país deja desierto sin habitantes, lo ocupa el que está al lado. Entonces esto es de interés nacional crearle condiciones a esta gente para que sigan viviendo aquí, para que esta tierra siga siendo dominicana. ¿Qué es lo que estamos esperando para resolver los problemas de esta gente? No es la capital que está la patria, es aquí que está. No nos perdamos en eso. No está haciendo muñequitos allá y anuncios y pendejadas y gastando dinero en publicidad, en promoción y obra pública, hablando con 400 anuncios al día. 18 millones de pesos va a promocionar su gestión. Aceras, Contenes, Inbornales y Asfaltado, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Que venga a resolver este puente en vez de estar poniendo anuncio y pendeja para que los dominicanos sepan que aquí hay un gobierno que los protege, que los cuida, que los ampara y que los respalda, para que ellos se sientan que vale la pena seguir viviendo aquí. Esa es la verdadera campaña anti-inmigratoria que hay que hacer. No solo es enfrentar que los haitianos no crucen, es asegurarnos que los dominicanos que viven aquí sigan viviendo aquí. Y es que es un genio para entender eso. Hay que ir a la NASA, hay que ir a Harvard para entender que es prioridad nacional que los dominicanos que viven en la línea fronteriza permanezcan aquí. Eso hay que ser un estudioso. No, hombre, no, dejémonos de pendejas, señores.